Buenos días, un aplauso para ustedes. Señoras y señores, amigas y amigos, trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, muy buenos días. Agradecemos su valiosa presencia en esta firma del contrato sindical y de conocimiento a los trabajadores de mayor antigüedad del Honorable Ayuntamiento de Puebla. Nos acompaña nuestro amigo, el chico. A trabajadoras y a trabajadores comprometidos. Y desde transición y al inicio del mismo gobierno, platicamos Gonzalo y yo y propusimos hacer una sola cosa, ser y hacer equipo. Somos uno solo. Yo comparto mucho esta lona que dice aquí, unidos somos más fuertes. Dime aquí otra expresión de trabajando en equipo siempre a favor de los sindicalizados. La fortaleza somos todos. Y creo que cada una de estas expresiones tiene mucho de fondo, porque ustedes han venido realizando un trabajo muy importante desde hace muchos años. Y hoy este gobierno quiere reconocerlos, quiere reconocérselos. Y quiere reconocer el liderazgo de un líder con el cual nos propusimos tener una relación madura, sensata, de trabajo. Para buscar también hay que decirlo un sindicato moderno, respetuoso. Un sindicato que por supuesto pelea. Gracias.